Y vamos a seguir con los 100 días. Los 100 días sin gastar protogemas. Cositas. El email. Aquí tenemos protogemas. Muy bien. Y que yo sepa, había un código, pero no lo tengo guardado. Un código de 60 protogemas. ¿Alguien lo tiene por el chat? ¿Alguien tiene el código de 60 protogemas? Si alguien lo tiene, me lo pasa, por favor. También habría que canjearlo. Así que en total tenemos casi 16.000 protogemas. Chicos, no saben lo que me gustaría. Lo que me encantaría tirar deseos por Arlequino en esta cuenta. O sea, no saben las ganas. Vale, hablando de Arlequino. Vamos a probarla. Así rápido para sacar las protogemas, más que nada. Vale, muy bien. Ahí me pasaron el código. Muchísimas gracias, Razor. Vamos a seguir con Cositas. Hay que gastar la resina. Ya nos tenemos que resignar a farmear otra cosa. Porque ya no están las líneas ley potenciadas. ¿Sabes? Entonces ahora hay que farmear otras cosas. Necesito más soportes. Beisoo es una buena elección. Miren, las ventajas de Beisoo es que la bubile es muy básica. Es vida, literalmente. Que tiene escudo, aplica dendro, que aplica curación. Aplica muchas cosas. ¿Qué pasa? Que no destaca mucho en ninguna de ellas. Pero lo que pasa es que hace muchas cosas. Todo lo que acabo de decir. ¿Sabes? Aplica dendro, curación y escudo. El escudo es bastante malillo. Creo que es el peor del juego, de hecho. Pero aplica escudo. ¿Sabes? Entonces hace tres cosas en un personaje. Cosas que podría sacar de Kirara, de Yao Yao. ¿Sabes? O sea, Yao Yao y Kirara los tiene Sempeizu. Por ejemplo. Vale, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Supongo que... A ver esto... Vale. Hay que farmear este jefe, ¿vale? El jefe de... De Piro. Porque es el jefe que más vamos a necesitar, ¿vale? Pita. Hacemos 18 y... Y hacemos unas 5 de estas, ¿no? Bueno. Realmente tendría que hacer solo 2. ¿Eh? Ah, no tengo materiales. Pues bueno. Unos filetitos, ¿no? Esto puede ser unos cuantos más. ¡21! ¡Cuatro! Se me fue. No quería hacer 21. Vale. Ahí completamos una... Una misión, ¿vale? Se cocina los platos. Ya los demás los vamos haciendo mientras va pasando el tiempo. Lo que podría hacer es dejar haciendo la misión de la forja, ¿vale? Que es hacer cositas de forja. Vamos a hacer la recompensa de la forja. Que es hacer bastantes encargos de la forja. 20. Esto lo bueno es que después nos ayuda. Todo esto nos sirve luego, ¿eh? De hecho nos viene muy bien. En late game. Vale, muy bien. Cuando te faltan de estos materiales es que tú dices... Uy, tengo que tratar más con cuidado en mi cuenta. Vale, muy bien. Listo eso. Podemos empezar. ¿Qué voy a hacer, chicos? Voy a hacer algo... Que... Es una medida desesperada... Pero quiero hacerlo. Quiero hacer misiones de Arconte para ver si nos regalan un deseo y ver si podríamos sacar Arlequino. Tenemos muy poco piti, pero quiero intentarlo, ¿sabes? Quiero intentarlo. Quiero intentarlo. O sea, por lo menos tener la esperanza, ¿sabes? De que nos salga Arlequino. Vale, si no nos sale Arlequino... Eh... Nos puede servir más cosas de Freminet para potenciarlo un poquillo más. O de Linete también. O Shanglin, que sería lo mejor, la verdad. Lo bueno es que Shanglin ya la tenemos. ¿Shanglin la tenemos C0? Pregunta. Seria. Sí, la tenemos C0. Entonces cualquier constelación nos sirve de Shanglin. Porque Shanglin es el Genshin Impact. Muy bien. Vamos a hacer misiones de Arconte. 31 minutos. Sí, sí, sí. Referencia. Ojito, eh. Ojito, chicos, lo que se viene. Ojito, lo que se viene. Se viene la primera tiradita. Contador, chicos. De media hora para tirar el deseo. A ver. Si me sale Arlequino... Chicos, si me sale Arlequino con este deseo... Me rapo, literalmente. Me corto todo el pelo, me rapo y le subo una foto a Instagram. ¿Vale? Lo juro. Lo juro, eh. Me rapo. Me rapo al cero, eh. Al cero. Pero rapada total, eh. Vale, no está mal. ¿Por qué no está mal? ¿Por qué? 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 Porque las primeras constelaciones de Freminet son bastante buenas. O sea, las dos primeras constelaciones de Freminet son bastante, bastante buenas. Miren. Aumenta el crítico de que no sé qué, de no sé cuánto. ¿Vale? Esta y esta son buenas. Y por aquí creo que la C5 también. No, esto. Ya la C6 es la buena, 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 buena. Pero está bien, eh. Está bien y yo creo que vamos a jugar con Freminet. Cosita. Puedo buscar otra más, eh. Puedo buscar otra más. Sigue la apuesta, eh. Sigue la apuesta, chicos. Si me sale Arlequino, me rapo al cero y subo una foto a Instagram. Qué mal. Qué mal y qué bien. Vale, muy bien, perfecto. Vamos a seguir así con todos, eh. Con todos los deseos que tenemos, eh. En este directo me la voy a jugar. Doble o nada. Me rapo dos veces. Me rapo las cejas. Doble o nada. A ver, eh. ¿Dónde sigue la misión, tú? ¿Dónde? Ah, tenemos logrito, eh. A ver. Bueno, que los logros estaría cobrarlos más tarde, de hecho. ¿Tenemos deseo? Puede ser. Puede ser que tengamos deseo. ¿Puede ser, chicos? ¿Será eso posible? ¿Será posible que hayamos sacado un deseito? A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! Tenemos deseo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, chicos. Si sale Arlequino, me rapo y subo una foto a Instagram, ¿vale? Me rapo total, eh. Total. Vamos a ver. Buah, tú. Está rara el Arlequino. Aunque sean cuatro estrellas, coño. No, 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 no. Bueno, chicos, hasta aquí lo voy a dejar. Avanzamos bastante, la verdad, eh. Tenemos... Tenemos 16.383 protogemas, eh. Joder, ¿cómo se avanzan las putas protogemas haciendo misiones? Y sobre todo la experiencia, eh. También. Miren. Nos quedamos casi que casi a la mitad de nivel 40. También tenemos otro logro, así que son más protogemas. Y Mora también, ¿no? Mora, miren. Teníamos dos millones y algo, y ahora tenemos dos millones, casi 400.000. Así que está bastante, bastante bien. Bueno, y también farmeamos jefes para Bennett, para Shanglin, para Xingqiu y para Kexin, ¿vale? Así que bastante good. Bueno, chicos. Muchísimas gracias a todos, la verdad. Muchísimas gracias a Valky, a Christopher, a Mary Reven, literal nadie. A Karol, que estuvo por ahí. A Leon Alex, por la donación. Así que bueno, chicos. Se me cuidan. Nos vemos mañana en la serie de Minecraft. A no ser que el dentista me mate, ¿vale? A no ser que el dentista se pase con la broca y Valkyrie y me rompa todo lo que son los dientes, ¿no? Y ojalá no me duela mucho los dientes también cuando llegue. Ey, Peach, también, cuídense. Y alguien random también, cuídense. Bye, bye. Bueno, chicos, vamos a jugar al LOL. ¡Suscríbete al canal!